¡Suscríbete! Los me gusta, los no me gusta A la gente que se suscribe al canal, hermano Vaganza un poquito más Denle un corte ahí Y a la gente que me sigue en Instagram igual, hermano Ahí como César Music Le dan todo el corte Y me hablan y yo les respondo el día de la corneta Pero les respondo, hermano Así que nada, hermano Vamos a ver qué pasa hoy día Vamos a ver qué se teje de bueno Vamos a ver qué sale Nos mandaron otro temita Y vamos a ver qué tal le pone el brother Este temita es del brother John Heiss Ahí para que lo vayan a seguir, hermano Denle su corte, apoyen a los brothers Que están saliendo Y eso, suscríbanse al canal Cómo César Music, mi gente Ahí bacán, ahí la gente que está Apoyando el canal Para que vayan para allá Vean todas las reacciones que hay Las reacciones antiguas, hermano Hay unas reacciones buenas Y eso, boom Vamos a ver qué pasa hoy día Vamos a ver Espérenme, déjenme bajar esto Ahí sí Ya Vamos a ver qué trae el brother John Heiss Esto es una sesión en vivo Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver si se ganan las penas en el infierno O le sale bueno Ya Sesión live Tres films Ya, a ver Oh, los lentes están exóticos Oye Y no, y no Fumos al garete Con todo mi combate En verdad, en verdad El quemadurón Esto sí le mete Esto de la música En realidad Como un juguete Se me puso fácil Desde que ya le cumplí los 13 Entonces Me interrumpiendo Como el Jordan Pero no En 23 Ya lo tengo El diablo de 3 Como si fue Es una peli en 3 Me pilló mi cadena Desde lejos Tú lo Lo meto Blin, blin Oye Eso de reflejo De despedejo No me dejo De los hater No me acomplejo Un golpe Pagar la foto esa que le tira por detrás al productor, ¿no? ¡Oh! ¡Eso! Bueno, hermano. ¡Eso! ¡Dale tu corte, perro! ¿Qué? ¿Qué dijo ahí, hermano? ¡Eso! ¡Eso fue lo que encontré! Que como que las voces como que tienen mucho efecto y como que tienen poquito volumen. Y se escucha como que estuviera atrapada atrás así la voz. Hubiera sido genial que lo hubiera dejado así como un poquito más natural la voz. Eso como que estuvo así como raro. Pero estaba calma, hermano. Este más loco le da todo el corte. ¡Y la nota va a ta parria que es más John High! ¡John High! ¡Y sin freno como Toretto, anda tres por la curva! ¡Eh, Sandae give me filmo como Toretto! ¡Sin freno como Toretto! ¡Dale el corte! ¡Ya! ¡Qué onda, hermano! Si estamos viendo el otro video. Una que ve este bueno. ¡A ver, espérate, espérate! Ahí sí No, bacán, hermano Haciendo video Se nota que el weón que hizo el video Es sólido Sí Es la nota ahí Bacán, hermano, este loquito tendrá más temas Bueno No importa, está bacán el video, hermano Te las mandaste La escenografía está fichilla Para hacer una sesión en vivo, así Pero eso Un poquito más de atención Con el tema de las voces Pero No, hermano, dale todo el corte Si para eso estamos Para apoyar a la gente, hermano Eso fue todo, mi gente, por el video de hoy Que el brother ahí le ponga Atención al tema de las voces Porque me hubiera gustado que eso sonara Un poquito más natural Pero igual estaba acá en el tema, hermano Y es que dale Si de aquí para arriba todo se puede O sea, ahí Para que lleguen allá Donde están esos weones Para que lleguen allá Allá donde están todos esos weones Y eso, hermano Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Mi gente Esto fue todo por el video de hoy Suscríbanse al canal aquí abajo Pa, 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 pa Cesa Music ahí, hermano Dejan la cagada Se ponen a ver las reacciones Le dejan su like O le dejan su dislike Y va Aquí apoyamos hasta los no me gusta, hermano Así que eso Vayan Le dan el corte Vayan a ver el video del brother ahí Que le va a dar su color Y eso Nos vemos la próxima Te lo dijo Cesa Music en la casa Perro Será hasta una próxima vez Maldita sea Maldita sea Será hasta la próxima Chao, perro Buah